Si eres beneficiario del programa Pensión para Adultos Mayores, este 7 de septiembre comenzará oficialmente el pago del bimestre septiembre-octubre hasta concluir el próximo 28 de este mes. El pago será de acuerdo con la letra del primer apellido, por lo que se pide a los adultos mayores estar pendiente del día que le corresponde el depósito en el Banco del Bienestar. Este jueves 7 de septiembre se depositará a quienes tengan apellido con la letra A, el viernes 8 de septiembre la letra B, el lunes 11 a la letra C y el martes 12 a la letra D, E y F. Para el miércoles 13 de septiembre podrán cobrar su pensión los apellidos de letra G, el jueves 14 la letra H y debido a que no hay bancos el 15 de septiembre se continuará pagando el lunes 18 a los apellidos con letras I, J y K. El martes 19 de septiembre corresponde a la letra L, el miércoles 20 la letra M, jueves 21 letra N, Ñ y O, letras P y Q cobrarán su pensión el viernes 22 de septiembre, el lunes 25 corresponde a la letra R, martes 26 a la letra S, miércoles 27 de septiembre a las letras T y U. Y finalmente el día jueves 28 de septiembre concluye el pago del bimestre con las letras V, W, X, Y y Z. Cabe mencionar que quienes deseen pueden retirar su dinero directamente en ventanilla del Banco del Bienestar. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.